Oscar Ortiz, candidato a la presidencia por la agrupación Bolivia Dicenó, presentará a la tarde de este miércoles en Cochabamba a Shirley Franco como su acompañante para las próximas elecciones generales. Se ha valorado esa condición de una líder, mujer, joven, que también representa un gran sector de la sociedad boliviana, que representa esa Bolivia, esa nueva Bolivia también en el siglo XXI, que quiere oportunidades de asumir el liderazgo del país. Valoramos y yo agradezco profundamente a todas las personas como Rafael y otros líderes que dieron el paso al frente y estaban dispuestos a acompañarme. Realmente les agradezco muchísimo y vamos a seguir trabajando en construir este cambio para Bolivia. La diputada Lourdes Millares de UD lamenta que Shirley Franco sea solo un fusible para la campaña electoral de Bolivia Dicenó. Yo creo que las mujeres deberíamos ser lo suficientemente inteligentes para que no nos usen como parches, para que no nos usen porque alguien se fue, porque alguien no quiso estar al lado de un candidato. Yo pienso que ahí las mujeres debemos darnos cuenta de que si un partido político iba a reconocer la necesidad de la participación de una mujer en un binomio presidencial, lo debió haber planteado de inicio, no ahora en estas circunstancias. Por tanto, esta es parte de una estrategia política que pretende manipular al electorado y buscar que el electorado ahora diga hay una mujer acompañando a un candidato a la presidencia.